Es dedicada para todos los abuelos que hay presentes. No crucéis a todos los lados, mirad bien a los dos lados. Se escapa la pelota para irse con los cruces, te puedes caer de bruces. En la selva del asfalto los tigres son autobuses y los leones son autos. Pues esto va para todos los juguis. La gente corre tanto, la gente corre tanto porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va, va despacio, para saborear el idioma. Doña Pitu Pizurra tiene los cuatro. ¡Viva la piel! Doña Pitu Pizurra tiene un sombrero. Doña Pitu Pizurra con un plume. Doña Pitu Pizurra tiene un zapato. Doña Pitu Pizurra le viene a... Doña Pitu Pizurra tiene toquillas. Doña Pitu Pizurra con tres polillas. Doña Pitu Pizurra tiene unos guantes. Doña Pitu Pizurra le está bien de las primas. Doña Pitu Pizurra tiene unos guantes. Doña Pitu Pizurra lo he dicho antes. Hola redondita, tengo ojos y nariz y también una boquita para comer y para ir. Con los ojos veo todo, con la nariz, agua chis y conmigo cayó como palomitas de maíz. Cada hijo nos llena el corazón de amor y felicidad, pero cada nieto nos desborda de ternura. Nuestros nietos lo son todo para nuestras vidas. Damos todo por ellos. Es sonrisa y nos hacen sonreír y nos iluminan. Nuestro mundo es ellos, los nietos, que nos llenan de felicidad. Un abuelo es una persona con plata en el pelo y oro en su corazón. Amamos a nuestros nietos. La casa de los abuelos es el Hotel de los Hijos, la Valería de Bonilla. La casa de los hijos, la Valería de Bonilla. La casa de los hijos, la Valería de Bonilla. La casa de los hijos, la Valería de Bonilla. La casa de los hijos, la Valería de Bonilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!